Hola televidentes de www.lenteregional.com y nuestra fanpage Lente Regional, al igual que el canal YouTube Lente Regional. Pues efectivamente hay que decir que sigue siendo preocupante la situación en el municipio de Curillo y sobre todo para las familias que residen en esta zona de la ladera del río Caquetá en Razón a que han llegado o han sido encontrados por parte de las autoridades seis cuerpos de las víctimas de la avalancha de Mocoa. Se prevé que pueden aparecer muchos cuerpos más pues teniendo en cuenta la magnitud del desastre natural y es por ello que por ahora pues las autoridades continúan la posibilidad de decretar la emergencia sanitaria en este municipio sobre todo en Curillo que es donde se capta el agua del río Caquetá. Gustavo Ortega, ¿es complicada la situación en materia sanitaria en el municipio de Curillo? Bueno, nos informan de la Secretaría de Salud y Planeación que se estudia la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria teniendo en cuenta de que el agua está bajando bastante contaminada por los cuerpos que se han encontrado allá y por también los residuos de cuerpos que han caído hacia el río Caquetá por la misma palizada y el mugre que está bajando teniendo en cuenta que el agua que se surte al municipio es captada directamente de la fuente del río Caquetá. Gustavo, ¿hasta el momento son seis los cuerpos que han sido hallados en aguas del río Caquetá? Sí, efectivamente con el apoyo de Defensa Civil de la Naval y Bomberos se han localizado seis cuerpos sin vida los cuales ya fueron entregados a la Defensa Civil de San Miguel para que ellos a su vez los hagan llegar directamente a Mocoa donde están recepcionando y haciendo los estudios de reconocimiento para entregar a sus familiares. Gustavo Ortega, pues hay que indicar también de que ya las autoridades han tomado medidas de prevención y es por ello que con el apoyo de la 12ª Brigada del Ejército en cabeza del General César Augusto Parra pues se ha enviado un carrotanque con agua potable para surtir del líquido a los centros asistenciales al igual que el ancianato, los centros educativos y los albergues que se han dispuesto en esta población del sur del departamento del Caquetá. En las próximas horas las autoridades darán a conocer si definitivamente se toma la medida de la emergencia sanitaria pues en razón a que el agua que se cacta para los habitantes del municipio de Curillo es del río Caquetá y está altamente contaminado no solamente por los cuerpos que se han encontrado en alto grado de descomposición sino también por todas las palizadas y todo lo que ha bajado por la avalancha del municipio de Mocoa. Un saludo cordial para todos los televidentes de www.lenteregional.com y de nuestra fanpage Lente Regional al igual que del canal YouTube Lente Regional. ¡Suscríbete al canal!